1 3, 2, 1 Palpadea, palpadea, palpadea Ay, 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 rápido, rápido Estoy haciéndolo, estoy haciéndolo, estoy haciéndolo Se va a dar vueltas Quieta, 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 no por pa' eso ¡Ahhh! Me dolió los ojos ¿Por qué vas tan rápido? ¿Cómo haces? ¡Ay! No me quiero morir, no me quiero morir ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Es que no puedo más rápido! ¡Ahhh! ¡Rápido, rápido! ¡Hágate! ¡Mira! ¡Ahhh!